El campeonato de allá de Catar ya está a nada de concluir, nos quedan dos méndigos juegos. El del tercer y cuarto lugar, que la neta pues da igual, ¿no? Digo, si fuéramos marroquíes, imagínense nada más. O sea, si México llegara a un partido de tercer y cuarto lugar, bueno, lo veríamos en el Zócalo, ¿verdad? Pero pues como no llegó México, medio nos vale toneladas de aquello. Y lo que sí nos importa es la gran final. Argentina contra Marruecos arcano. Pues Marruecos. Hola, tú dijiste que Marruecos arcano. Así es, es que Marruecos será. Muy bien, muy bien, gracias por invitarme. Argentina en contra de Francia, ¿qué pasó? ¿Se equivocó el tarot? Pues yo creo que se equivocó el tarotista más. Así pasa cuando sucede. Así pasa. Pero ya no nos va a pasar. No, pues ya no, ya estamos en la gran final. Ya estás en la gran final. Bueno, a ver, ¿a quién le vas tú? ¿No eres tan futbolero? O sea, te gusta, pero no tanto. ¿A quién le vas a Argentina o a Francia? Pues mira, no soy tan futbolero, pero la verdad es que yo creo que la Copa se va a quedar en América. Siempre lo dije desde el principio. Así que seguramente Argentina va a ganar. Pero ahorita vamos a ver qué nos dice el tarot, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el tarot. Ahorita la vamos a ver. ¿Cómo están, muchachos? ¿Ustedes a quién le van a ver? ¿Qué se escuche? Francia. ¿Francia? Francia. ¿Francia? ¿Nadie le va a Argentina? No. Yo como que a mí me vale carnitas quién gane, la verdad. Pero yo creo que va a ganar Argentina. Yo creo. Me parece que el equipo francés tiene mejor equipo. Son mejores. Pero yo creo que Argentina se la va a rifar como los grandes. Y vamos a ver a un Lionel Messi en su mejor versión, que obvio va a ser factor. Pero bueno, esperemos todos que sea un gran partido. Eso que ni qué. Y vamos a ver.